Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Ámbito Cultural. Como muchos de ustedes saben, Ámbito Cultural es el área del corte inglés que se dedica a acercar lo mejor de la cultura a todos ustedes y para ello organizamos más de 1.900 eventos culturales al año. De un tiempo a esta parte los estamos retransmitiendo por streaming y les animo a que sigan nuestra programación en nuestra web www.ámbitocultural.es. Esta semana es la semana del libro, una semana que será un poco peculiar, como vienen acostumbrándonos estos tiempos de pandemia. Una semana en la que habrá menos firmas, habrá menos encuentros. Y por eso hemos querido hacer algo un poco distinto. Hemos querido hacer un homenaje a los personajes de los libros más allá de sus propios autores. Los personajes al final son el alma de los libros, son el motor, son un poco eso que hace que nos encante un libro o que lo diemos. Y nos gustaría también, en este ciclo de tres charlas que organizamos, oír la voz de esos personajes. Hoy estamos con Edurne Portela, el mañana estaremos con Miqui Otero y el jueves con Karina Seidborgo. Les dejo ya con Fernando Díaz de Quijano que va a llevar esta charla de hoy. Gracias. Gracias, Gervasio. Muy buenas tardes a todos los que están aquí con nosotros y a los que nos siguen a través de las redes sociales. Y gracias a Ámbito Cultural por contar una vez más con el cultural para reunirnos y charlar sobre libros, que siempre se agradece, sobre todo en estos tiempos. Y bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial que, como habrán visto, se parece mucho a Edurne Portela, pero no es Edurne Portela. Es Ariadna, que es la protagonista de su última novela, Los ojos cerrados, que edita Galassia Gutenberg. Como lector tengo que decir que es una novela extraordinaria, de lo mejor que he leído en mucho tiempo. Tiene una trama, unos personajes, unos recursos narrativos excepcionales. Y la recomiendo al 100%, pero no es tampoco una lectura fácil ni siempre agradable. Es muy dura por momentos, pero tiene una belleza literaria extraordinaria y la recomiendo al 100%. Es de esos libros que dejan huelles que se te quedan en la cabeza y en el estómago durante varios días. Así que no se la pierdan. Si les parece voy a explicar un poco de qué va el libro. Al principio de la novela vemos a una Ariadna que se muda a Pueblo Chico, que es una localidad ficticia que podría ser uno de tantos pueblos de esa llamada España vaciada, en la que cada vez queda menos gente, los que quedan son cada vez más mayores. Y bueno, pues corre el peligro de perder esa historia oral que esconde muchos secretos. En este pueblo hay muchos secretos relacionados con sucesos trágicos de la guerra civil. Se remontan a la guerra civil y extienden sus tentáculos hasta nuestros días. Y bueno, Ariadna se muda allí junto a Eloy, su pareja. Son dos profesionales de estos que pueden cambiar el despacho por el teletrabajo sin problemas. Pero no es la típica pareja que se va de la ciudad porque está harta de la ciudad y quiere cambiar de aire, sino que poco a poco vamos viendo que Ariadna en realidad tiene un vínculo con ese lugar. Y bueno, Ariadna hemos dicho que es la protagonista de la novela, pero es en realidad la coprotagonista. En realidad más protagonista es Pedro, que es uno de los ancianos del lugar, que es un personaje fascinante, muy bien construido, con una buena narrativa muy bien construida. Y bueno, nos va desvelando él también de manera un poco febril y un tanto demenciada todo aquello que pasó terrible y que todavía hay gente en el pueblo que prefiere no recordar. Ya sin más preámbulo, vamos a dar paso a Ariadna. Muy buenas tardes, Ariadna, y gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Gracias por sacarme de las páginas del libro y hacerme encarnada aquí. Y presencia física fuera de la página. Pues nada, tenemos una serie de preguntas para Ariadna, a ver qué tal se da la charla. Bueno, cuéntame tú y tu pareja, Eloy, os mudasteis a Pueblo Chico, donde vamos descubriendo poco a poco ese vínculo que decíamos que te une a la historia del lugar. ¿Por qué dejasteis la ciudad y os trasladasteis allí? Pues para eso tendría que hablar un poco de cómo vivíamos en la ciudad. Llevamos ya una vida un poco gastada, como que no nos iba muy bien como pareja, estamos intentando buscar cómo salir de la rutina. Y llegó un momento en el que yo, bueno, tampoco no le dije del todo a Eloy que quería, que necesitaba ir a Pueblo Chico, pero bueno, le insistí bastante como para crear una nueva oportunidad para los dos y marcharnos ahí. Y ya cuando estaba claro que teníamos que mudarnos, pues ya le fui confesando que en realidad también yo necesitaba ir ahí por otros motivos. Entonces, bueno, acabamos mudándonos y dejando, no del todo la ciudad, porque Eloy conservó su casa en la ciudad, porque bueno, él tampoco estaba del todo convencido que es lo que quería hacer. Cedió un poquito ante mi insistencia. ¿Cómo es Pueblo Chico? ¿Qué atmósfera transmite? ¿Cómo es su gente? Pues como el pueblo indica, es un pueblo muy pequeño, pero es un pueblo bonito, porque tiene muchas casas de piedra, de la piedra de la sierra, que es una piedra muy dura, muy noble, que aguanta muchos años. Y algunas casas están muy bien, otras están derruidas, porque mucha gente se fue de ese pueblo. Había como 20 familias y ahora pues hay cuatro, como mucho. No hay niños, la mayoría son ancianos. Yo tengo 50 años y soy la más joven. Entonces es un pueblo con ya la gente envejeciendo. Y es un pueblo que está en medio de una sierra. Entonces la naturaleza alrededor es salvaje y dura, pero al mismo tiempo muy bonita. Y la gente pues eso, es gente mayor que vive a su aire, que está acostumbrada a una soledad, a estar muy apartados del mundo, porque además es un pueblo como que está cerrado en sí mismo. Hay una atmósfera así un poco densa. Entonces, bueno, es gente que no está acostumbrada a que vaya gente nueva. O si va, pues es gente que va más de paseo, o más para explotar los recursos de la zona, la casa, la naturaleza. Pero es gente que no se queda. Entonces los habitantes del pueblo están un poco desencantados con el mundo exterior. ¿Cuáles fueron tus primeras sensaciones al llegar allí, a conocer a la gente? ¿Y cuánto tardaste en adaptarte a la vida allí? Pues yo cuando llego noto esa densidad. Como que es un ambiente eso muy cerrado, un poco asfixiante. Y como que no somos muy bienvenidos al principio. Una desconfianza. Pero bueno, poco a poco las cosas cambian, ¿eh? Eso es cierto también. Y a pesar de eso, yo enseguida noté como que ahí podía estar bien. Que ahí igual por fin encontraba mi sitio en este mundo. Porque yo hasta ir ahí estaba un poco descolocada. Entonces fue llegar y empezar a sentir que igual por ahí no iba a estar mal. El hoy no tanto. El hoy no se acaba de adaptar. Pero bueno, eso tampoco es muy importante. El caso es que yo, a pesar de esa sensación al principio de incomodidad o de estar de más, ya te digo que enseguida me di cuenta que ahí podría estar bien. Has mencionado el hoy. Háblanos un poco de vuestra relación. Has dicho antes que vuestra vida en la ciudad estaba un poco desgastada, pero no sé si es extensible también un poco a la relación entre vosotros. Bueno, tampoco me quiero meter con que no me llaman. Cuéntame tú. Sí, el hoy. Pues yo creo que nuestra relación era un poco como un jabón de manos. Que lo has usado mucho y que ya está un poco deforme, un poco sucio, gastado. Pero que no lo quieres seguir usando mucho porque entonces te quedas sin él. Lo acabas de usar. Entonces yo creo que la relación era un poco esa cuando nos mudamos. Y esto que hacen mucho las parejas de decir, bueno, pues vamos a mudarnos, vamos a comprar otra casa, vamos a comprar un perro, vamos a tener un hijo. O sea, buscando fuera la solución a algo que está dentro. Entonces lo de la mudanza fue un poco eso. Y yo creo que tenía más esperanzas que él en que, bueno, que la cosa igual mejoraba así porque soy así de tonta. Pero, bueno, tampoco voy a contar mucho más porque entonces, pues, contamos demasiado. Sí, contamos demasiado. Pero bueno, así más o menos es la cosa. Al principio la gente del lugar no daba un duro por vosotros. Pensaba que erais los típicos urbanistas que llegan al pueblo queriendo cambiar de aire, pero que enseguida tiran la toalla porque la vida en el campo y en un pueblo es más dura, es dura. ¿Ahora te respetan, te han ganado su confianza, incluso su cariño de algunos de ellos? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque, bueno, han visto que yo ahí tengo mi función y mi papel. Y yo creo que se dan cuenta que yo entiendo los vínculos que les une. Y eso es importante, los buenos y los malos. Y saben que yo voy sabiendo cosas. Entonces, creo que me van aceptando más como uno de ellos. Y también saben que aprecio cómo se cuidan, pues, esos vínculos positivos que también tienen y que yo quiero contribuir a eso, que no me quiero quedar fuera, que no quiero ser una de esas personas que van por ahí y eso, después de un mal invierno desaparecen. Entonces, yo creo que me aceptan bastante bien. Bastante bien. Y háblanos de Pedro. ¿Quién es Pedro? ¿Cómo es? ¿Qué pensaste cuando lo conociste? Pedro es un hombre complicado. Yo, cuando le conocí, pues, me impresionó mucho. Porque, claro, es un hombre muy mayor que tiene un aspecto un poco raro. Anda con dos muletas, así que le quedan un poco grandes. Y no es que esté desarreglado, porque se ve que se cuida. Bueno, se cuida o que Andrés cuida de él. Pero tiene un aspecto eso, como un poco espantado. Tiene una mirada muy extraña. Esto que te mira y parece que te está leyendo el pensamiento. Que hay algo ahí que él puede ver y tú no. Y luego dice cosas muy raras. La primera vez que hablé con él, me decía que la sierra se come a la gente. No hacía más que decirme eso. La sierra se come a la gente. Y decía, ¿y este hombre qué me dice? Pero al mismo tiempo, había en él algo que yo reconocía. Algo que me llevaba a pensar en mi padre. Y yo creo que fue ese momento en que yo reconocí eso, que él también reconoció algo en mí. Y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a comunicarnos a nuestra manera. Entonces, para mí es una persona muy especial. El pueblo tiene, como hemos dicho antes, un montón de sucesos terribles en el armario que se remontan a la guerra civil, que cada vez menos gente conoce. Y de hecho, hay secretos que solamente conoce Pedro. Y otros que de hecho solo lo conoce él. No es porque sea ya de los últimos que queda, sino porque él los vivió y no se lo contó a nadie. ¿Tú crees que se acabará perdiendo esa memoria de Pueblo Chico? Bueno, para eso estoy yo. Yo a partir de ahora soy la que guarda los secretos de Pueblo Chico. Lo que pasa es que yo no sé todo. Yo sé algunas cosas. Pues que me ha ido contando Piluca, que se le han escapado a Pedro sin querer, que ha contado a Andrecito, alguna cosa que se ha escapado en alguna conversación, alguna memoria que yo he heredado y que guardo también. Entonces, bueno, a partir de eso, yo puedo crear un relato, que no es total, que seguramente tendré que imaginarme muchas cosas, suponer otras, pero ahora soy yo, porque además soy la más joven. Entonces yo voy acumulando esas historias. Los lectores sabemos más o menos lo que pasó con Pedro, con sus padres, con Teresa, con José, con Federico, con Adela, que son todos personajes del libro. Nos lo cuenta un narrador en tercera persona y nos lo cuenta el propio Pedro en primera persona, pero de manera fragmentaria, como tú dices, que te ha contado a ti también cosas que se le escapan, cosas que reconstruye de una manera un tanto onírica a veces. Tú has llegado a componer, me decías que sabías algunas cosas, pero te has llegado a hacer un puzzle bastante, ¿tú crees que bastante aproximado de lo que ocurrió? Pues eso nunca lo voy a saber, ¿no? A no ser que ahora que estoy fuera del libro me lo lea y me entere de todo lo que dice el narrador. Vamos a secuestrar eso. Yo creo que voy a leer un libro con todo este conocimiento y la puedo liar parda, ¿no? Entonces, no, mejor no me lo leo. Yo creo que voy a tener una idea aproximada, pero, claro, hay experiencias que, como tú bien has dicho, las ha vivido Pedro y solo las sabe Pedro. Eso es irrecuperable. Y también es irrecuperable el dolor y el trauma que configuran a Pedro, lo que sufrió Adela, lo que sufrió Andresito, ¿no? Creciendo como creció. Todo eso, toda esa experiencia no se puede transmitir, ¿no? Se queda en lo vivido por ellos. Entonces, yo me puedo imaginar, pero hay muchas cosas que no sé. Y hay cosas que hizo Pedro que podemos baruntar, pero que sin ese narrador no nos enteraremos jamás, ¿no? Entonces, claro, yo ahí pues sé lo que sé y me puedo imaginar lo que me puedo imaginar. En muchos pueblos de España, o en casi todos, hay historias semi-enterradas de aquella época que mucha gente prefiere no sacar a la luz por el bien de la convivencia, porque son comunidades muy pequeñas y que tienen que seguir adelante. No es como en una ciudad que cada uno puede hacer su vida, sino que obligatoriamente allí todo el mundo está unido de una manera o de otra. ¿Crees que está bien rescatar ahora esa memoria, la memoria de todo lo que ocurrió? ¿Crees que hay heridas mal cerradas en nuestra historia? Yo creo que sí. Y, claro, para mí personalmente, ir a Pueblo Chico era hacer ese ejercicio, ¿no? Ir a encontrar una memoria que para mí había sido silenciada o que se había llenado de mentiras, de medias verdades, y yo necesitaba saber. Y allí también me doy cuenta de que todas esas verdades que se sabían pero que no se compartían, todos esos silencios en torno a lo que le pasó a Pedro y a su familia y a tantos otros, ¿no? Como a Adela, hicieron mucho daño. Porque si Pedro era ese anciano alucinado, en parte era por todo lo que callaba y por todo ese dolor que él no pudo compartir y que nadie escuchó. Entonces, eso no puede seguir quedando sepultado, ¿no? Porque al final es perpetuar una injusticia. Entonces, yo, aunque no tenga culpa de nada ni participara en esa historia, ahora que estoy ahí, sí tengo la responsabilidad de hacer algo con ella. y eso es lo que creo. ¿Y qué opinas sobre cómo estamos gestionando como sociedad todo este tema, el tema de la memoria histórica? ¿Qué cosas se han hecho bien? ¿Qué opinas tú, Ariadna? ¿Qué cosas se han hecho bien y qué cosas quedan pendientes? Pues, claro, yo no soy una persona que piense mucho en el sentido político de las cosas, ¿no? Me dejo guiar más por lo que veo que le pasa a la gente. Y en este sentido, yo en pueblo chico me doy cuenta, viendo a la gente cómo ha sufrido esos silencios, esa marginación, me doy cuenta que ahí se han hecho las cosas muy mal. Entonces, si pienso esto en términos más políticos, diría que ha sido una injusticia que personas como Pedro no hayan podido descubrir la verdad sobre, en su caso, sus padres. Que personas como Adela tuvieran que sufrir lo que sufrió incluso después de la guerra. Que esa violencia no acabara con el hecho violento y con la guerra, sino que se perpetuara durante... Con el ostracismo y... Claro, el silencio, el abandono, también durante la época democrática, ¿no? Que esos símbolos que quedan todavía en el pueblo de esa violencia y de esa represión sigan ahí y haya flores a los pies de ese símbolo, ¿no? Entonces, creo que eso está todo muy mal y que habría que reparar de alguna forma esa injusticia. Hablemos un poco ahora de la naturaleza, esa naturaleza que rodea al pueblo, que lo tiene casi aislado, que lo condiciona todo. ¿Qué se aprende cuando la naturaleza con sus leyes, con sus ciclos, condiciona tu vida cotidiana? ¿Qué has aprendido tú? Pues yo creo que se aprende a... a mirar, a sentir, a pausar, ¿no? A pausar tu cuerpo de otra forma, ¿no? Creo que el cuerpo cobra otra relevancia cuando estás en un ambiente así porque se hace todo mucho más sensorial y más tangible. sientes todo de una manera mucho más intensa. El viento, el frío... sales a la calle y la naturaleza te envuelve, te envuelve la niebla, te envuelve la lluvia, que además en pueblo chico no llueve de forma normal. Así, para abajo. Lleve de forma que te envuelve, ¿no? De repente estás en un torbellino de lluvia o sientes más tu cuerpo cada vez que sales incluso, pues eso, a la huerta, aunque sea plantar unas flores, ¿no? Porque tienes que usar todas tus fuerzas y tu energía para hacerlo. Para hacerlo también cuando salgo a echar la basura, ¿no? Y tengo que subir la cuesta del pueblo, que es muy empinada, ¿no? Y pierdo el aliento. Según avanzan los meses, veo que la subo mucho mejor, ¿no? Aunque sea esa pequeña cuesta. Entonces, no sé, vivir en la montaña de repente te hace percibir todo de otra manera y eso incluso tu cuerpo. Y luego te enseña a pausar, ¿no? Porque hay tantos momentos en los que la contemplación es posible. Yo estoy haciendo ahí mi trabajo de correctora. Y de repente levanto la mirada y veo que hay una nube preciosa en la cima de la montaña que veo desde mi escritorio y no puedo dejar de mirarla. Y tengo que pausar. Igual me levanto, salgo, siento el viento, siento el frío, contemplo esa nube un rato hasta que desaparece y vuelvo a mi trabajo. Entonces es, no sé, es otro... te enseña a vivir el tiempo y eso, el espacio, tus sentidos de otra manera. Y cuando vienes a la ciudad, hoy que has vuelto a Madrid para esta entrevista y supongo que luego regresarás a Pueblo Chico, ¿te dan ganas de venirte otra vez? ¿Te arrepientes de haberte ido a la ciudad? ¿O al revés, te reafirmas en tu decisión de haberte alargado de aquí? Me reafirmo. Sí. Creo que lo comentaba en algún momento dentro del libro que la prisa, la sociedad, el ruido, la agresividad de la ciudad me resultaba insoportable y ahora cada vez más. Es como es un choque de agresividad que no... Es que soy muy mística. Eso de la naturaleza y el campo me ha... me ha... eso, me ha transformado. ¿Y crees que cualquiera podría cambiar la ciudad por el mundo rural? ¿Qué hay que tener? Porque mucha gente desde hace años, mucha gente que vive en la gran ciudad, fantasea con esa idea de lo dejo todo, estoy harto de lo que acabas de comentar tú y me voy a un pueblo o a una casa a mitad del campo. Pero luego llegan allí y se dan de bruces con la realidad o se aburren o les parece duro. ¿Tú crees que todo el mundo no puede hacerlo? No es para todo el mundo. Te tiene que gustar el silencio, el aislamiento, el hecho de no tener un bar a 30 kilómetros a la redonda, que muchos días si no vas a comprar el pan cuando viene el panadero, la fruta cuando viene el frutero, pues no ves a nadie y no hablas con nadie. Te tiene que gustar también pues si vas a pueblo chico, claro, que es un clima muy extremo de un pueblo de montaña, pues a 1.600 metros de altitud, te tiene que gustar ese clima. Entonces yo creo que para todo el mundo no es. Y luego también tienes que tener el privilegio que tengo yo, que es un trabajo que no supone, no supone nada, solo necesito mi ordenador y una buena conexión. Porque tú eres correctora, ¿no? Yo soy correctora de textos. Y como soy una persona que no tiene ambición profesional, que no, ¿sabes? Que no busca hacer otra cosa en la vida y esto, pues, tengo un sueldo digno que me permite vivir bien. Entonces soy una privilegiada, no tengo hijos de los que cuidar. Ahora me voy a comprar un perro, pero aparte de eso no tengo nada más. Entonces es una vida fácil. Pero claro, si yo qué sé, si tienes hijos, por ejemplo, pues no puedes porque no hay una infraestructura para que tus hijos puedan ir al colegio porque no hay colegios, no hay niños, no van a tener amigos. O yo qué sé, o si eres una persona que te gusta salir a cenar la mayoría de las noches, pues ahí te tienes que cocinar tu comida mañana, tarde y noche. Entonces, bueno, depende del tipo de vida que te guste. El hoy, por ejemplo, pues está un poco asqueado porque no le va tanto, ¿no? Claro. ¿Cómo has cambiado en definitiva desde que vives en un pueblo chico? Pues yo creo que un poco lo que te decía antes, ¿no? Que yo creo que me estoy encontrando porque toda mi vida se construyó, pues, no sé, en una inseguridad de no saber muy bien de dónde venía. Pues perdí a mi madre cuando era muy joven. Mi padre fue un hombre muy raro, muy raro. Comunicaba muy poco. Entonces tenía una sensación como así de que me faltaba algo y yo creo que en un pueblo chico lo estoy encontrando. ¿Dirías que eres feliz allí? Yo creo que voy a serlo. Creo que voy a serlo. Es un buen comienzo esa esperanza en serlo. Sí. Muy bien, pues no sé si alguien de los presentes o al otro lado de la pantalla tienen preguntas para Ariadna, no para Edurne de momento, de momento Ariadna. O bueno, Edurne, si queréis hacérselas a Edurne. Todavía Ariadna. Bueno, la primera pregunta si quieres empezamos por las redes y así, bueno, es, bueno, un poco relacionado con este momento y es que si Ariadna se lleva bien con Edurne. Ariadna se lleva bien con Edurne. Yo creo que a veces se enfada un poco con Edurne porque, bueno, me enfado un poco con Edurne, perdón, porque a veces me hace sufrir un poquito. Creo que Edurne es un poco feroz a veces. Pero en general estoy agradecida porque me ha ayudado a descubrir muchas cosas de mí que no sabía. Entonces, bueno, yo creo que me trata bien en general. Hola, buenas tardes. Primero, una idea genial esa de conversar con el personaje del libro, una idea maravillosa. La pregunta, el señor hizo muchas preguntas. Yo no leo el libro, pero esa pregunta a Ariadna, ¿cosa piensas de la tuya creadora? ¿Qué judicio tiene de la tuya creadora? Sí, sí, bueno, que... No es fácil como pregunta, pero ¿qué crítica puede hacer? Pues yo creo que a veces oculta cosas, oculta cosas y hace trabajar un poco igual demasiado a la gente, ¿no? Al lector. Al lector. Sí. Y a mí también me oculta cosas y no sé, podría ser un poco más generosa con la información. entonces yo creo que sí, que a veces me fastidia un poco en ese sentido. ¿Tenemos alguna pregunta más de las redes? No, pues ahora vamos a darle las gracias a Ariadna por... Sí, ah. Sí, perdón, hasta acaba de entrar uno. La pregunta es de Mali y es si... ¿Qué hay de Edurne en Ariadna? Bueno, Sara tendría que contestar Edurne, ¿no? Sí, bueno, pues entonces despedimos a Ariadna. De hecho, era otra pregunta que tenía. Muchas gracias a Ariadna por estar con nosotros. Ahora te pedimos que abandones el cuerpo de Edurne y damos la bienvenida a Edurne por tela. Bueno, yo creo que despedimos con un aplauso y recibimos con un aplauso a... Despedimos a Ariadna y recibimos a Edurne con este aplauso. Muchas gracias. Hola, Edurne. Hola, encantada de estar aquí. Y ya nos puedes responder a la pregunta que nos hacían desde las redes que... ¿En qué os parecéis Ariadna y tú? En realidad yo creo que nada. Bueno, todos los personajes tienen algo de una, porque bueno, al final los creas tú, o sea, que eso es inevitable. Pero es un personaje que su pasado familiar no tiene nada que ver con el mío, su relación de pareja no tiene nada que ver con la mía, lo único que tiene en común es que se va a un pueblo. entonces, igual lo que Ariadna decía antes sobre ese estado más sensorial, más corporal de entrar en un ambiente en el que estás muy en contacto con la naturaleza, en la que participas o la transformas, por ejemplo, eso con un huerto. Esas cosas, pues, al final alimentan la ficción, pero en cuanto a vida y autobiográfico y demás, nada, y de hecho esta novela de todo lo que he escrito es, yo creo que es la única en la que no se cuela la experiencia o algo del contexto autobiográfico. En esta novela ha sido un trabajo de ficción mucho más separada de la experiencia. ¿Y cómo te vino la idea para esta novela? ¿Por dónde empezó la cosa? Pues es que fue un proceso muy raro porque yo estaba escribiendo escenas que luego no tienen nada que ver con la novela que tenían que ver con una desaparición y tenía en mente algo, como una preocupación por un tema así relacionado con qué significa desaparecer y qué significa para los demás la desaparición de una persona. y empecé por ahí y de repente un día se me apareció Pedro. Se apareció el personaje de Pedro en esa primera escena y con esta idea de la sierra que se come a la gente y demás y yo pensé igual es porque estoy pensando estos temas de la desaparición no sé cómo fue pero fue aparecer él y de repente decir este personaje me encanta quién es qué le ha pasado por qué habla así cuál es su historia y empezó a crecer toda la novela a partir de esa mirada un poco alucinada como lo has descrito tú muy bien de Pedro ese lenguaje entre roto y onírico y me metí ahí y de repente pues eso surgió la idea de bueno es así porque porque bueno ha tenido una vida que surge de un trauma digamos fundacional que es que tiene que ver con los padres y la irrupción de la violencia en el pueblo y a partir de ahí empezaron a crecer personajes situaciones la voz de él se consolidó y bueno y se fue fue creciendo la novela entonces fue un proceso bastante raro o sea parecido a las otras en el sentido de que cuando empiezo a escribir no sé muy bien a dónde voy y es un trabajo de indagación y de búsqueda y demás pero pero si no me planté nunca en ningún momento decir bueno pues voy a escribir una novela sobre un pueblo el silencio o sea eso vino todo después curioso sí hace unos meses José Ovejero tu pareja con quien te fuiste a vivir tú misma al campo publicó Humo y tuve la suerte de leer el libro y entrevistarle también y creo que se parece también en algunas cosas a esta novela te lo comentaba antes porque hay dolor hay violencia hay también belleza también en esa dureza de la naturaleza hay lucha por la supervivencia hay personajes que no son padre o hijo o madre o hijo pero generan un vínculo como si lo fueran de protección en fin veo cosas un poco en común y no sé si tú piensas que quizá el hecho de convivir y de haberos ido al pueblo os ha influido de manera similar en vuestra literatura os retroalimentáis de alguna manera quizá de manera inconsciente sí son muy interesantes las comparaciones que haces porque son dos novelas radicalmente diferentes muy diferentes porque la mía está muy muy centrada en un contexto hay una comunidad hay una historia está anclada en la historia los personajes están anclados en la historia y la suya es todo lo contrario los personajes no tienen memoria no tienen historia no hay contexto salvo esa naturaleza pero sí hay todas esas correspondencias que señalas y yo creo que sí nos ha influido y claro esto también tendría que añadir el algo José pero sí creo que nos ha influido esa como ese primer asombro de entrar en este contexto y de empezar a vivir una vida tan radicalmente diferente y creo que eso ha afectado sobre todo nuestra sensibilidad y él escribió humo mucho antes que yo acabara esto de hecho yo estaba empezando y él porque además fue una novela que él escribió en un estado de trance que la escribió como muy centrado y muy rápido y luego vine yo o sea que que si en algún momento alguien influyó a alguien fue él a mí porque además yo leí humo mientras estaba escribiendo esta entonces claro nosotros compartimos todo lo que escribimos y nos nos leemos nos damos pues eso comentarios entonces es inevitable que haya que haya ciertas sí que algunas bueno yo creo que la mayoría son inconscientes pero pero están ahí entonces yo creo que comparten las novelas esa sensibilidad y esa relación como intensa con 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 esa belleza y esa violencia de la naturaleza ¿no? como esa esa doble cara que tiene el pues eso el estar en un en un contexto tan tan intenso es intenso antes decía Ariadna que como crítica hacia ti que que eludes mucha información que a veces lo pones difícil es un recurso narrativo que que es verdad que empleas y el lector va componiendo el puzzle gracias a que hay varias voces narrativas una más fragmentada que es la de la de Pedro luego un narrador en tercera persona en fin háblanos un poco de cómo concibes tú cómo te planteas ese tema de las voces narrativas para ir dosificando la información pues es es un trabajo que a mí me gusta mucho porque amplía o sea primero a mí me sirve como un aprendizaje ¿no? y claro si yo no aprendo nada cuando estoy escribiendo me aburro o sea no no escribiría ¿no? entonces en ese aprendizaje claro como te digo en la novela empecé con la voz de Pedro y claro me parece una voz que que insinúa mucho que que claro que tiene su propia lógica ¿no? que hay que meterse en ella para bueno para para ir vislumbrando ¿no? la historia y quién es él y por qué porque es así pero claro es una voz que al mismo tiempo como todas las primeras personas pero está más todavía que limita mucho las posibilidades de la narración ¿no? y yo en esa novela quería expandirlas quería repetir el ejercicio que hice por ejemplo mejor la ausencia que es solo una primera persona ¿no? entonces apareció ese narrador que bueno que va contando más sobre el pasado pero que también es un narrador que se focaliza en diferentes personajes que también a veces es como muy externo ¿no? pero otras veces se mete mucho en la subjetividad de los personajes y claro va dialogando con Pedro ¿no? y luego ese otro narrador más del presente de Ariadna que nos da su punto de vista y lo que ella bueno lo que ella trae a la narración pero también lo que ella busca ¿no? de esos otros personajes y luego esa otra voz narrativa que es la de los cuentos que bueno es una proyección de Pedro que también con esa voz me lo pasé muy bien porque porque claro es contar cuentos ¿no? y me parece un ejercicio muy bonito también de imaginación y que al principio no sabía a dónde me llevaba pero luego vi que completaba la perspectiva de Pedro muy bien ¿no? porque a través de esa imaginación se elabora mucha de la violencia que él no puede comunicar de otra forma ¿no? entonces claro me lo pasé muy bien con todas estas voces pero luego llegó el trabajo de decir ostras que yo le tengo que dar un buen ritmo y una buena construcción a todo esto que además yo lo iba escribiendo a veces sin pararme a pensar si había una consecución lógica de las escenas eso fue trabajo que tuve que hacer después y ese trabajo fue inmenso ahí me volví chimino vamos intentando armar ese puzzle para que tú como lector pudieras hacer tu trabajo porque yo creo que a mí me gusta la lectura activa ¿no? que tú vas también armando el puzzle ¿no? con la lectura pero que no te resultara o sea que no te detuviera en un momento y decir a ver ¿qué es esto que me pierdo? entonces claro ahí está todo ese trabajo que después yo no quiero que se vea en la novela porque no quiero que sea un trabajo arduo para el lector pero claro que hay que hacer claro cuando te dejas llevar como me dejo yo es muy bonito y de repente pues encuentras cosas que si fueras más disciplinada ¿no? no encontrarías pero luego el trabajo después es monumental hay algunas escenas muy duras para mí como lector la de la que se cuenta también de manera fragmentaria no del todo clara lo que pasa con con los padres de Pedro que es durísima yo se me quedó un nudo en el estómago y de hecho cerré el libro ya seguía al día siguiente tú cuando estás escribiendo capítulos así o escenas así te influye también anímicamente en fin ¿cómo vives tú ese proceso de escritura? porque es una escena durísima pero narrativamente para mi gusto perfecta muy bien construida y de manera muy original ¿cómo vives ese momento? pues es muy duro porque por una parte dirás me ha quedado genial o sea por un lado tiene que ser satisfacción pero al mismo tiempo es dura la escena sí porque claro esa dureza es que no solo la imaginas la tienes que sentir de alguna forma esa violencia y ese dolor esa desesperación que están sintiendo los personajes en ese momento si si no te metes en la piel de ellos si no lo sientes eso se nota es una escena falsa y cuando hablamos de narrar la violencia que claro que es algo que a mí me obsesiona mucho también está esa tensión con no caer en lo pornográfico con no reproducir la violencia simplemente pues como un acto estético y para regodeo del lector entonces en el momento de escribirla yo intento no racionalizar mucho y eso dejarme llevar por esas sensaciones sentirlas y buscar cómo expresarlas no tanto de manera digamos efectiva sino que que con esas palabras yo sienta que estoy que estoy reproduciendo esa violencia de alguna manera y claro una vez que termino la escena a veces llega un momento como casi de espanto es decir madre mía que es ¿dónde he bajado? ¿dónde he ido con esto? ¿en qué pozo me he metido? eso es es un momento que puede resultar hasta incómodo esa escena bueno que es una escena doble ¿no? la trabajé muchísimo después o sea la base de la escena fue la primera escritura pero luego la trabajé mucho la revisé mucho y la reescribí mucho porque creo que en la primera versión me pasé de rosca ¿sí? de decir ahí te has pasado no y tuve eso que que pulirla mucho que destilarla mucho y y hasta que estuve contenta con ella pasó mucho tiempo contenta de esa manera ¿no? de decir bueno creo que he conseguido lo que o sea todas esas sensaciones y todo eso que me imaginé creo que he conseguido que esté plasmado en estas cuatro páginas pero releerla me cuesta muchísimo ¿te cuesta releerla? me cuesta releerla y hay escenas de esta novela que 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 me me causan violencia releerlas por pues porque sigo siendo sensible a ello ¿no? y en esta recreación de del lenguaje de la naturaleza de los ríos las piedras los pueblos la niebla como florece la en primavera la naturaleza como llega la nieve ¿tú notas algún tipo de de influencia de de autores de la de la de la literatura así de naturaleza o rural no sé de Libes Cela ¿algo? ¿notas ahí algo algún tipo de o no te sientes para nada identificada con eso? pues en el momento de escribirlo no porque no no estoy buscando referentes ¿no? pero claro también escribimos lo que hemos leído por muy originales que queramos ser por muy desconectados que estemos en el momento de la escritura de ese bagaje eso todo eso está ahí ¿no? entonces pues hace poco me decía Santi Pérez y Sassi que es que bueno es profesor de literatura en en Portugal y bueno tiene un blog de de reseñas de un libro al día me decía que cuando lo estaba leyendo se acordaba mucho de Julio Yamazares y un amigo de él le comentaba que él había pensado mucho en Pinilla en La Higuera que es una de mis novelas de Pinilla favoritas ¿no? Julio Yamazares me encanta para mí bueno ha sido autor de cabecera entonces yo igual cuando estoy escribiendo no pienso en ellos pero posiblemente todas esas lecturas se cuelan ¿no? y y bueno incluso igual el manejo del lenguaje no lo sé pero luego también pues Laura Barrachina me hablaba de Delibes y a mí que me comparen con ellos pues claro me parece estupendo ¿no? o sea si yo vengo de esa tradición incluso sin darme cuenta pues a mí me parece muy bonito ¿no? porque al final pues también es una forma de de renovar ¿no? y de y de seguir contribuyendo a ¿no? a este acervo común que es que es la literatura así que no lo tengo en cuenta cuando escribo pero luego si hay esas correspondencias yo la reconozco ¿no? la reconozco más con alegría claro y antes nos contabas un poco que de cara a San Jordi sí que vas a tener algún tipo de acto de promoción y tal háblanos un poco de eso de qué planes tienes ahora que es tan difícil todo reunirse en actos como este con los lectores como como encarar la promoción del libro pues hasta hasta ahora he hecho muy poquito presencial como te contaba antes en el jardín botánico el viernes estuve además con José Ovejero en conversación con sobre la novela y si el jueves y el jueves y viernes voy a Barcelona no sé muy bien cómo cómo va a ser la pues eso la la relación con bueno con la gente que se acerca a las firmas y demás pero bueno se hará lo que se pueda ¿no? y lo que el contexto permita y después de eso tengo pues tengo alguna cosilla presencial voy a estar en la feria del libro de Teruel por ejemplo que voy a ser la progonera de la feria del libro y me encanta me hace una ilusión tremenda entonces bueno espero que todo siga en pie y podamos hacerlo luego voy a ir a Valencia a la librería Ramón Lluc a hacer pues también una pequeña actividad también en Baracaldo pues pero claro son actos pues que igual en las librerías tienen 10-15 personas de aforo entonces lo hago sobre todo para mantener un poquito viva la ilusión ¿no? y y si pues si me puedo reunir con unos poquitos lectores y lectoras pues estupendo y si no pues en este formato que bueno que es siempre muy raro porque miras a la cámara y no sabes quién hay detrás pero pero bueno yo creo que lo que tenemos que intentar hacer es eso es mantener viva la la conversación la ilusión por los libros apoyar esta semana todo lo que podamos a las librerías independientes y y demás para para que se sigan manteniendo a flote en tiempo a flote en tiempos tan difíciles y y eso poco más podemos hacer salvo ese pequeño granito de arena en la lucha claro pues no sé si tenemos preguntas de de los espectadores desde las redes la primera es de Marisol y es ¿cuánto tiempo has tardado en escribir la novela? pues un año y medio igual casi dos años cuando publiqué formas de estar lejos hace dos años pues sí un año y mucho casi dos años la siguiente es de Mila y pregunta ¿cómo influye el entorno rural para marcar el ritmo de tu novela? pues no sé no lo he pensado no sé si influye de alguna manera o sea influiría igual el ritmo de escritura que igual es un lo que decía antes que hay hay otro ritmo de vida que creo que yo es más pausada con menos con menos distracciones poco productivas porque distracciones productivas hay muchas lo que decía antes Ariadna de pararse a contemplar de momento un paisaje o yo que sé decir bueno porque contemplar el paisaje lo consideramos actividad distracción productiva aunque solo sea productiva a nivel interno a nivel espiritual claro sí sí o sea para mí yo creo que pienso incluso un poco mejor desde que estoy ahí no sé si se nota pero 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 sí es un privilegio no tener el o sea si no lo buscas no tienes por qué tener el bombardeo constante que tienes en la vida en la ciudad que tienes un montón de estímulos que algunos están muy bien pero otros desgastan mucho claro entonces yo creo que igual en ese sentido si la vida rural marca algo es eso es otro tipo de ritmo y de estado mental Mali pregunta si Pueblo Chico está en la Sierra de Gredos no Pueblo Chico podía estar en cualquier cualquier pueblo de montaña de hecho en los agradecimientos al final del libro agradezco a mi padre que haya compartido sus memorias de niñez y de juventud de un pueblo gallego o sea de la Sierra de Lugo entonces Pueblo Chico podría ser cualquier pueblo cualquier sierra de hecho cuando estuve en Teruel que estuve en Alcañiz me decían que le recordaba mucho también esa zona las descripciones entonces puede ser cualquier lado La última pregunta es de Alberto y le gustaría saber si escribes escuchando música Normalmente no pero hay algún momento que que sí y de esta novela por ejemplo en el ese pasaje de Ariadna que está escuchando Sati porque es como su ejercicio de melancolía ahí sí estaba yo escuchando Sati porque quería sentir esa melancolía quería ponerme un poco en ese estado mental entonces cuando cuando estaba en Madrid sí me ponía tapones encima los auriculares que ahí aíslan el sonido con música a tope música clásica a tope para aislarme del ruido porque el ruido no soporto el ruido en eso me parezco Ariadna entonces como no quería ver ruido quería aislarme hacia eso pero ya no no lo necesito y posiblemente me hubiera quedado sorda si hubiera seguido haciendo eso nada gracias por las preguntas pues nada si no hay más más preguntas pues despedimos aquí la charla ha sido un placer hablar contigo y con Ariadna enhorabuena de nuevo por el libro lo recomendamos al cien por cien gracias y nada que vaya muy bien muchas gracias los actos de promoción y todo y gracias el base cultural por acogernos muy bien con nada gracias a irme gracias 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 por ver el video.